Bueno, pues salimos de cómo... Bueno, vamos por aquí a ver si salimos... Este es el lago de Como, famoso... Es un lago grandísimo... Muy muy grande, que rodea todo lo que es la ciudad y... Y bueno, y se mete pues muy para allá... Este paseo marítimo que tienen aquí en Como... Y esta es la zona peatonal, donde está la catedral, aquí a la izquierda... Vamos a presionar la catedral de fondo... Y el paseo marítimo aquí... Aquí a la derecha... ... ¡Vamos! Bueno, y esto es como... ¡Muy bonito!